Me duermo abrazado a tus recuerdos Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque me enseñas que a caminar Voy a quitar y verás que hace el camino Y sin ti caí yo y vuelvo a tropezar Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez De que un año más Tontaré esta tierra en mi alma Me regresa por favor Ven a darme tu calor No le hagas perder la calma Porque muere de dolor Por mi corazón Por mi corazón Y de este hombre Que te ama ¡Ay, chiquita! ¡No la quiero! ¡No la quiero! Cada vez Cada vez Te extraño más Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Que se va Te va Con la distancia Y aún tengo la esperanza Cada vez Te extraño más Compadecete de mi alma Te interesa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere el olor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez Te extraño más